¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy un televidente me decía que ya el lunes cumplimos 8 meses al aire. Impresionante. Hoy Fernán Quirós, que vino el primer día, el primer programa. Hoy con nosotros Miguel Boyano y Lucas Romero en la mesa hablando de encuestas. Pero la verdad es que al gobierno no le sale una, una no le sale nada, ni una, no pega una, no pega one. Ayer estaban desesperados por ver a ese señor de camisa celeste, que no es Campolongo. Querían conseguir la foto de Mauricio Macri procesado, pero no la consiguieron, pero sí consiguieron una que no podían quererla. Y era la gente ingresando al Ministerio de Desarrollo Social y dejando la foto del día, que era esta. Basta de polenta. Mirá. Feliz, feliz que volvimos. Muy feliz. Feliz, tranquila, porque va a mejorar todo. Vamos a recuperar todo lo que teníamos antes. Todo lo que teníamos antes lo vamos a recuperar. Este gobierno, además de no mandarnos la comida como debe, las veces que nos ha mandado, en un solo mes de lo que va del año. Esto me pasa por votar a Cristina. ¡Para, boludo! ¡Para! ¡Para! ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¡Alberto! ¡No! Te mandan solamente polenta y los chicos no viven de polenta. Polenta full, eh. Miren qué polenta hace que me decís. ¡Estos son platos, señores! ¡Qué masterchef! La verdad que ver al señor rompiendo la parrilla es tragicómico. Ahora los conductores de tele también te enseñan en programas de cocina a preparar la polenta porque es un plato popular. Sí, por supuesto. Yo me acuerdo que el gato Dumas también te llevaba a su restaurante una polentita con una... Pero no. La gente decía basta, no podemos vivir de polenta. Los chicos no se pueden alimentar a base de polenta. Nosotras las madres lo sabemos. Es imposible. Y ustedes también lo saben en el gobierno porque... Porque la polenta es solo para los pobres. Ustedes, integrantes del gobierno, no comen polenta. Gastan millones y millones de pesos en sus famosos caterings. Gourmet, por supuesto, donde hay salmón, langostinos, cordero patagónico, champagne. ¿Se acuerdan que hace poco pusimos el presupuesto, lo que costaba? ¿Cómo se puede ser tan choto? Me pregunto, ¿no? Son las personas, el pueblo que los votó. Ustedes se dan una vida llena de lujos. El pueblo no come 50% de pobres. La casta política festeja mientras los pobres comen polenta. El famoso etiquetado frontal. Porque estos políticos viven en una nube de pedos. ¿Sabés qué? La estoy siguiendo a Gladys González. Y se ve que vio como ese día hicimos una crítica a esta rascada que hizo. Que a partir de ese video empezó a subir mucho, mucho video para no sacar este, que era un quemo. Y para distraer. Entonces puso uno con Macri, puso uno con otro. En ley, ahí está. En ley. Mientras la gente dice, che, no quiero comer más polenta. No puedo vivir a polenta. Ya en ley. Pero ya en ley, el etiquetado frontal. Yo digo, un día la gente va a decir, basta, pero ya está diciendo basta. Lo vimos en Rosario, lo vemos acá. A ver, me puedo decir, che, son un grupo de loquitos. Bueno, pero un día se empieza con un grupo de loquitos y después los loquitos van contagiando a otros que no están tan loquitos y que están tan hinchados de las pelotas como vos y como yo. La foto de ayer de los piqueteros entrando a la fuerza al Ministerio de Desarrollo Social es como una alarma. Y yo humildemente les diría, hagan algo ya. Mirá, lo recordamos. Mirá, lo recordamos. Mirá, lo recordamos. Mirá, lo recordamos. Creo que ayer lo decía, esto podría haber sido una tragedia. Entraron por la fuerza, rompiendo absolutamente todo, pero lo curioso es que detuvieron a tres personas, ahí las tenés. Siempre se brulean las caras de los delincuentes, es una cosa que me saca de quicio. Brulean a violadores, asesinos, delincuentes, pedófilos, a todos los brulean. Detuvieron, como te decía, a estas tres personas, pero bueno, iba a decir lo loco, no es lo loco. La justicia a las tres horas los liberó. Yo igual me acuerdo del presidente cuando nos decía en campaña que con usted íbamos a llenar la heladera y que iba a trabajar para que no faltara un plato de comida en la mesa de todos los argentinos. Y hoy tenemos que decir, basta de bolenta. Vamos a hacer la mejor epopeya que podemos hacer como sociedad. Vamos a unir nuestro esfuerzo para que nunca más falte un plato de comida en la casa de cada argentino. Vamos a ponerle fin al hambre, que es algo que debe avergonzarnos. El fin al hambre de Alberto es como el no más pobres con Macri, ¿viste? Qué manera de mentirnos. Si usted fuera Pinocho, su nariz ya estaría mediendo por lo menos dos metros y medio mínimo, ¿no? Hasta hizo campaña contando que volvían los asados con su gobierno. Pero ¿sabe qué pasa, presidente? Ya no tenemos ni pal chimichurri. Vamos a recordar lo que decía Alberto Fernández en 2019. Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, ¿Quién sale asado? La verdad que empezar a perder esas cosas no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más. Era invitar a tu casa, que vengan tus amigos, reírte un rato. ¿Para qué laburás, moción? No, lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar. Es bueno, el pueblo le creyó, los votó, ahora ni las hojas que vimos en la parrilla, porque antes veíamos otro time con la gente rompiendo sus parrillas, basta de polenta. Está tan perdido el presidente que hace unos años cuando era opositor al gobierno de Cristina criticaba el control de precios y también a la cámpora. Ahora como presidente vuelven los controles de precios y gobierna la cámpora. Mirá este tape porque te juro, no tiene desperdicio. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto yo en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la cámpora, a los militantes de la cámpora, a controlar a los comercios. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema. Y además sale con Mercedes Marcos del PON porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Por qué no manda a los clientes de la cámpora a controlar al Banco Central? Bueno, yo cada vez que lo veo en los archivos ahora, presidente Alberto Fernández, pienso que es su hermano gemelo, que era un opositor fabuloso al gobierno de Cristina. No puedo creer cómo cambió tanto su pensamiento. Calculo a esta altura que ya esto es cinismo. Mirá cómo el número uno de la cámpora, Máximo Kirchner, lo apura el presidente y al gobernador de la provincia de Buenos Aires y le dice, si no saben bien qué hacer, chiflen. Mirá. Señor presidente, señor gobernador, si tiene algunas dudas, si estamos dispuestos o no a ir para adelante. Chifle, que nosotros estamos. Bueno, Alberto básicamente no chifló, está en Roma, la cumbre del G20, lo aguarda, igual no lo recibe ni el Papa peronista. Eso sí, antes de irse dejó todo firmadito para que el miércoles que viene Macri esté declarando ante un juez. Qué justa es la justicia, siempre llega a tiempo. Calculo que el presidente quiere equiparar esa foto de Macri procesado con la del Olivos Gate, imposible presidente, la foto del Olivos Gate. Hoy la veía la primera dama bajando del avión y nadie se puede olvidar de esa foto del Olivos Gate. La tenemos acá grabada por siempre. Mientras eso pasaba, ya sabemos. Por eso cuando dicen que la justicia es lenta, bueno, para nosotros los giles, para ellos la justicia va muy rápido. Ahí le vemos al juez Baba, que es más rápido que el corre caminos. Igual creo que aprobó con dos, pero bueno, ponele que no es importante a esta altura el partido. En este momento la presidenta es Cristina Fernández de Kirchner, o sea que te puede sacar cualquier de nuevo hasta que vuelva el presidente. Por ejemplo, puede volver Alberto y ya Dilan no estar más en la Quinta de Olivos. Yo diría que la grieta hoy en el Basta de Polenta está lamentablemente a punto caramelo. Estamos a 16 días de las elecciones y el gobierno lamentablemente no tiene nada bueno para mostrar. Lo único que se les ocurre es comprar voluntades con el plan Platita y tener un gesto con el núcleo duro pensando siempre en Macri, en este caso verlo procesado. Ayer hubo un cruce entre Patricia Bullrich y un familiar de las víctimas de Lara San Juan. Míralo. ¿Nos va a escuchar a nosotros? ¿Nos va a preguntar qué nos pasó? ¿Nos va a preguntar cómo nos siente? Yo sé lo que les pasó. ¿Qué? Yo sé lo que les pasó. ¿Ah, usted sabe lo que nos pasó? Sí, sí. ¿Lo declaró o es la carta que les presentó? Hubo una tragedia y el gobierno hizo todo lo posible y usted está politizando la causa de una tragedia nacional. ¿Qué está politizando la causa? ¿Usted está politizando? Porque nadie, nadie, nadie. ¿Usted está politizando? ¿Usted está politizando con el ciclo que armó acá? ¿Y sabe qué? Hubo una desgracia, una tragedia, una tragedia y usted hace uso político de la tragedia. ¿Usted está haciendo uso político? ¿Usted? Bueno, el dolor de Lara San Juan es de todos los argentinos. La verdad que esas discusiones no van, igual no sé por qué siempre todo me huele tan mal, todo tan armado, todo tan berreta y triste usando tragedias. Hay temas con los que no se puede jugar y hacer política, no da, por el dolor de las víctimas, básicamente. ¿Ustedes creen, le digo al gobierno, Alberto y a su gente, que con la foto de Macri procesado van a ganar las elecciones? En un rato conversamos con Lucas Romero, quiero saber qué le dicen las encuestas. Yo creo que se están equivocando, lo están impulsando a Macri a querer ser candidato cuando estaba casi jubilado. Están logrando que se victimice, que se sienta un perseguido. El que está muy triste es el ministro Tristan Bauer, la justicia frenó el bono de 15.000 pesos para los actores que querían entregar, por supuesto, antes de las elecciones. Igual los actores lo hacen casi, bueno, no diría gratis, pero ya se llevaron bastante. Todo tan ético, todo con platita. Estamos tan mal que por el tipo de cambio, y con esto me voy a la mesa, hoy Fernán Quiroz conversando con nosotros, Lucas Romero, Miguel Boyano, Decíamos que estamos tan mal por el tipo de cambio y el congelamiento de precios, hoy se lo vamos a preguntar a López Murphy, que también viene, que los brasileños cercanos a la frontera, los brasileños cercanos a la frontera, vienen a llenar el tanque a la Argentina. Y en el país de la carne, el pueblo grita, basta de polenta. Hola, bienvenidos, soy Viviana Canosa, estás en A24, así arrancamos. Feliz, feliz que volvimos, muy feliz. Feliz, tranquila, porque va a mejorar todo. Vamos a recuperar todo lo que teníamos antes, todo lo que teníamos antes lo vamos a recuperar. Este gobierno, además de no mandarnos la comida como debe, las veces que nos ha mandado, en un solo mes de lo que va del año. Esto me pasa por votar a Cristina. No, 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 pará, pará. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Alberto. No. Te mandan solamente polenta, y los chicos no viven de polenta. Polenta full, eh, miren qué polentaza que te decís. Estos son platos, señores, qué masterchef. Estos son platos, señores, qué masterchef. Caíton, me pones el aire, porque estoy para una polenta, yo me comería una polenta ahora. Sin pajaritos. No, con los pajaritos de Lombardi ayer, viste, que estaban cantando pío, pío. Hola, Lucas Romero, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Viviana? Gracias por la invitación. ¿Primera vez que estás acá en la mesa con nosotros? Ah, en el piso, sí. Sí, claro. He estado conectado de manera virtual, pero en el piso... Sí, claro, bueno, bienvenido. Bueno, gracias. Basta de polenta, pará, porque este tape es tremendo. Ya hablamos con Lucas, con todos, como les va al fin viernes. Pero poneme esto que encontré hoy en las redes sociales que me mató, porque le quiero preguntar a Campolongo, en las épocas de una clase media, media, ¿no? En tus épocas, ¿no? ¿Qué cosas se compraban con financiación? Mirá, mirá lo que dice, financiación. Mirá, como dice ahí, consulte planes de financiación para comprarte, ¿qué? Medio chorizo, un cuarto de morcilla, medio lomo. O sea, consulte planes de financiación. Nos tapó el agua, chicos. En el país de la carne la gente grita basta de polenta. Es una locura lo que estamos viviendo. Estamos patas para arriba. Patas para arriba. Digo, lo que vos me preguntás es muy importante. Me quedé con la imagen del tipo rompiendo la parrilla. Argentina se diferenció de nuestros países hermanos por una sólida y ascendente y movilizada clase media, había movilización ascendente, que fue desapareciendo, desapareciendo, y hoy te diría que es mucho más vulnerable que antes. Y te cito, porque me acordé cuando vos lo dijiste, que sí, que había cosas que se compraban a crédito. Claro, eso se lo pregunté antes de empezar el programa. ¿Qué te comprabas antes con una financiación? ¿Por qué pedías un crédito? ¿Qué quería comprarse la clase media? No sé, la clase media-media también, ¿no? Departamento. No, un kilo de asado. Departamentos era básico. Los famosos créditos del banco hipotecario, ¿no? Y pola hipotecario. Está bien, pero la gente más humilde. Pero la gente más humilde. Yo te hablo de la gente más humilde. Del tipo que llegaba a fin de mes, pero que podía ahorrar un manguito, qué sé yo. Una moto, algunas cosas para los chicos. Sí, había en automotores, había. No tanto, te insisto, lo más fuerte fue lo de los bancos. Pero ahí yo quiero agregar algo. Sí. Los bancos no cobraban las comisiones que cobraron. Exacto. Esa cara me terminaste con esa trompa. Lucas, estás encuestando. ¿Qué te están diciendo las encuestas? ¿Cómo estás viendo toda esta locura en la que estamos viviendo? De verdad que es muy irónico, pero hoy encontré esta foto y dije, es una locura. Creo que la subió Manuel Adorni, que siempre es como, para mí, como uno de los reyes de las redes sociales. Y ponía fin, ¿viste que le pone fin la Argentina que se fue? Es como que decís, hay algo más, digo, es irónico, puede ser zaraza. Pero es verdad, la gente no se puede comer una sola a fines de semana. La gente que lo votó, Alberto, no lo puede comer. Faltan pocos días para las elecciones. ¿Qué sentís que pasa de acá a las elecciones y después de las elecciones, Lucas? Viene bien la pregunta con el tema de las encuestas, porque cuando uno mira, oculta el clima de opinión pública, lo que uno va a identificar seguramente es, primero, la urgencia es económica y, segundo, la preocupación es la inflación. La inflación. De la urgencia económica la preocupación es la inflación. Y es interesante porque nosotros venimos registrando un incremento de la preocupación por la inflación. Hace ya varios meses que la inflación, en nuestros estudios nacionales, es la principal preocupación. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿cuál es el principal problema? La inflación. El 43% nos dijo, en nuestro último estudio nacional, de un listado muy variado de temas, inseguridad, educación, salud, desempleo, de un listado muy variado, preocupación 43%. Ahora, si vos te concentrás en los que votaron a Alberto Fernández en 2019, el 54% dice inflación. Ya no es el 43%, el 54%, crece. Y si te concentrás en lo que votaron al frente de todos el 12 de septiembre, crece al 60%. O sea, es una preocupación, además, dominante en la propia base electoral del gobierno. Porque, en definitiva, digo, no es un tema de la suba del precio, es un tema del deterioro de la calidad de vida. Es lo que te cambia el día a día. Vos sabés que, hablando... Primero me llamó la atención ese primer encuestador analista que no trajo ningún papel, esto se lo digo a Giacobbe, que nos está mirando por televisión, el tipo te lo tira y no lo está leyendo, perdón Giacobbe. Y antes de la pregunta de Edu, quiero preguntar esto que me parece importante. Digo, ¿el gobierno no pareciera que tiene un plan para que esto cambie? Ni antes de las elecciones, ni después, Guzmán no se habla con Feletti, los congelamientos de precios. Digo, es la gran preocupación, ponele, de todos, pero mucho más aún, del votante Alberto Fernández y de Cristina, pero ellos no tienen un plan. El plan que tienen atrasa un montón de años, entonces es como que decís, bueno, es el gran problema, ¿y cuál es la gran solución? Bueno, ahí nos adentramos al problema medular, porque quizás en esto Carlos coincide, ¿no? Hay muchas formas de definir un gobierno, pero en última instancia un gobierno es un sistema de toma de decisión. Una organización que tiene un ápice y tiene un sistema de toma de decisión. ¿Por qué hago mención a esto? Porque claramente venimos hace 20 meses, 21 meses, desde que comenzó este ciclo, preguntándonos hacia dónde vamos. El rumbo es el principal interrogante. El gobierno no ha presentado un programa económico, no tenemos parámetros mínimos para observar hacia dónde está yendo, cuáles son los objetivos de política económica, los objetivos de política pública. Ahora, yo lo que veo es, con más preocupación, que creo que lo que se está dando es un proceso de descomposición del sistema de toma de decisión de este gobierno. Total. Entonces, ya no es un problema de rumbo. Más puntualmente, dame un ejemplo. No es un problema de rumbo, es un problema de conducción. De conducción. ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? Te voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo lo tuvimos en aquel, ciertamente escandaloso, episodio de un subsecretario imponiéndose, no sólo al ministro de Economía. Basualdo te referís. Basualdo, el subsecretario de Electricidad, que le impuso al ministro de Economía una política pública respecto a las tarifas, sino que se le impuso al propio presidente. Esa semana de ese conflicto, Basualdo Guzmán, el presidente viajó con Guzmán a Italia, a un viaje, a una reunión. Igual que ahora. Antes de viajar, el presidente y el ministro de Economía, las dos principales autoridades en materia de definición de la política económica, explicaban en conferencia de prensa por qué no se hacía lo que ellos querían hacer. Increíble. Que fue cuando Guzmán mencionó que el famoso, esto es un subsidio prorrico, tratando de defender algo que el subsecretario no quería... Igual era loco, porque ahora a Felici tampoco le da bola a... Bueno, ahora vamos al segundo episodio. Antes de terminar este episodio, para explicar y que la gente entienda esto de la toma de decisiones. Convengamos que ahí hubo una tensión muy fuerte entre un sector del gobierno, el de Alberto Fernández, por decirlo así, y Cristina Fernández de Kirchner, que soterradamente mandó cercar el terreno para que no aumentasen las tarifas. Claramente, la interpretación fue esa. Digo, para que la gente sepa cómo son las tarifas. Seguro. Ahora, toda coalición tiene que tener un mecanismo de resolución de conflictos, porque las diferencias siempre están. Sí. Está claro, más en esta coalición, que hay profundas diferencias. Ahora, lo que uno observa es que está fallando el mecanismo de resolución de conflictos. Entonces, si esto fuera un avión que está navegando en turbulencia, bueno, nos enteramos que en la cabina del avión el piloto y la copilota se están peleando y no nos queda claro si se pueden poner de acuerdo hacia dónde dirigir la nave. Ahí es donde radica la preocupación por el... Pero Lucas, perdón, la toma de decisiones tiene que siempre estar acompañada por el consenso. Porque vos podés tomar decisiones, pero si no están acompañados por el consenso y por la sociedad, esas tomas de decisiones fracasan inefectiblemente. Acasan es ideal ejecutivo. Sí, sí. Está claro. No es personalista. La decisión la tendría que tomar. No está claro. Pero fueron todas arroñas y ninguna estuvo acompañada. Hay un problema. Un proceso de toma de decisión no necesariamente, no es una condición sine qua non que haya consenso. Lo que tiene que haber es alguien que define en última instancia si no hay consenso. ¿Y quién definiría? Eso es lo que no hay en este vuelo. No hay. Y te agrego otro episodio, que es más próximo en el tiempo, ¿qué fue lo que pasó con Felletti? Felletti firma la resolución 1050 de congelamiento de precios, una medida que impacta de lleno en la administración de expectativas económicas. Entonces, a la noche va a dar una entrevista y un periodista le pregunta, ¿usted se reunió con el ministro Guzmán? Increíble. Felletti dijo no. La máxima autoridad económica. Quien toma una decisión de esas características no se reúne con quien está negociando con el Fondo Monetario un programa económico para reprogramar el crecimiento económico. Se tiene que reunir con Cristalina y después dice en el acto Kirchner que no se van a arrodillar frente al fondo. Es un disquisito. Peor aún, porque el entrevistado se da cuenta de la inconsistencia. Trata de... Bueno, pero yo no dependo del ministro de Economía, yo dependo del ministro de Desarrollo Productivo, quien me recibió amablemente y a quien mantengo informado de las decisiones. O sea, el subalterno le dice al superior jerárquico que lo recibió amablemente y que le informa las cosas que está haciendo a su ministro de Producción, pero la máxima autoridad de Economía sigue siendo Guzmán. Igual Máximo Kirchner le dice al presidente y al gobernador, pero especialmente al presidente, si necesitan algo, chiflen. O sea, ¿quién gobierna? La Cámpora. Se entiende que es una preocupación anterior y quizás más grave que la falta de rumbo. Porque, en definitiva, el rumbo, lo primero que necesita es la toma de decisión. ¿Hacia dónde vamos? Alguien tiene que decir hacia dónde vamos. Una unidad de concepción, en primer lugar. Y si no la hay, un mecanismo de resolución, de conflicto. Un mecanismo de armarlo. Claro. Ahora, ¿esto qué expone? Expone algo que, digamos, no es novedad. Estamos frente a una coalición de no afines. Está bien, pero Lucas, ¿y quién toma las decisiones hoy? Que nunca tuvo un programa. ¿Quién las toma? Que nunca tuvo un programa. Pero está bien, Carlos. Es una coalición que se juntó para ganar la elección pero no para definir, digamos, una base programática, un plan de gobierno, un rumbo. Ahora, ¿cuál es, digamos, el agravante en el que estamos hoy, que no estábamos el día de diciembre? Que ahora la cosa se complicó. Entonces, ya no hay para repartir ganancias. No hay para repartir cargos, bancas. Hay para repartir pérdidas. Entonces, los no afines se tienen que sentar a discutir cómo reparten las pérdidas. Ahora, ¿todo esto repercute en números? Digo, en los números que vos vas manejando. Es decir, a la gente lo que le interesa es que la inflación no te coma lo que tenés en el bolsillo. Pero digo, esto repercute en el no saber quién toma las decisiones, el que se tomen medidas que atrasan, el que no haya un programa económico que lo sepamos todos. Sí, claro. ¿Repercuten los números? Sí, te lo puedo plantear en una variable que quizás es la más difícil de explicar en términos de opinión pública. Cuando vos le preguntás a la gente, ¿cómo cree que va a estar el país de acá un año, más del 60% dice peor? Y sí. Acá tenemos a Fernán Quirós que probablemente... Llegó Fernán Quirós. Hola, Fernán. ...no pueda entender cómo puede ser. Venimos de una pandemia, ¿cómo que vamos a estar peor? Aún así el nivel de pesimismo es altísimo. Pero ¿y quién va a estar optimista? De verdad, te lo digo con todo lo que vemos a diario son goles en contra del gobierno. No hacen una, ni la de Macri le salió. O sea, no puede ser. Yo creo que sí, efectivamente, es una preocupación que explica ese nivel de pesimismo. Y en algún punto, digo, a ver si Carlos coincide en esto, cuando el no peronismo gobierna crisis, pedimos gobernabilidad. Ahora, cuando el peronismo gobierna crisis, pedimos conducción, que alguien ordene eso, porque en algún punto las pujas internas dentro de la coalición están llevándonos a todo, a un escenario difícil de controlar desde las variables económicas. Eso puramente no es ni una cosa ni la otra. Digo, porque K y peronismo, que ellos más allá de menos. No, es una hibridación que es, se reproducen que no tiene conducción, porque se están peleando. Bueno, vos lo describiste. Entonces, imaginémonos, digamos, cómo se observa esto desde el exterior, ¿no? Porque cuando uno observa el Fondo Monetario, las autoridades del Fondo Monetario, diciendo, bueno, un programa, mínimos parámetros, decir, ¿hacia dónde van a ir? Una flechita. Y peor, digo, algo más importante que está detrás del programa. El compromiso público. O sea, que el gobierno asuma el compromiso y decir, mire, voy a ir hacia allá, voy a tener este nivel de déficit, voy a tener esta política monetaria, voy a tener esta política cambiaria, voy a tener este tipo de regulaciones. Un plan. Pero, Lucas, hoy tenemos un avión sin piloto. Esa es la realidad. Entonces, yo te preguntaba antes, vos hablás de toma de decisiones y hablás de conducción. ¿Hoy quién conduce? Mansur, Cristina. Sabemos que Alberto no. ¿Quién está conduciendo el país? Mira, te digo, mi sensación hoy, ya enseguida conversamos con Quiroz porque tiene el tiempo, pero así en avión se va acá. No, hoy me ha pasado y se lo decía Carlitos, que tenemos siempre nuestras charlitas. Acá le digo, hoy lo veía Alberto bajando del avión con la mujer, todo, estar en el G20, y lo veo como la cenicienta que a las 12 queda calabaza, porque nosotros decimos, es un desastre lo que pasa en la Argentina, obvio tiene que ir al G20, y es como si a mí me prestaran un vestido impresionante y me mandan a un lugar al que no estoy acorde, y en un momento digo, yo estoy incómoda acá, porque digo, no me corresponde este lugar, estoy de prestado, mi país se prende fuego, ni siquiera lo va a recibir el Papa, sí dejó firmado lo de Macri para que la foto del Macri procesado esté antes de las elecciones, como si eso fuera a ser el Olivos Gate, ponele, digo, pienso en lo que dice Juan y te lo pregunto, y ahora me vas a contar antes de ir a Quiroz lo de las encuestas, pero estamos gobernados por quienes, hoy por Cristina Fernández de Kirchner, que puede sacar un DNU y que bien nos ayude. Si querés pon aplausos que estamos liderando la franja, ahí está, que Andrés lo quería hacer. Yo creo, así, no, yo también, cumplenle un sueño, cumplenle un sueño, está arriba, sufriendo. Ahí está, ahí está. Estamos en un escenario un poco más complejo, porque es difícil sostener claramente que gobierna Alberto Fernández. Es difícil, ya está. La experiencia nos ha demostrado en varias ocasiones que el presidente no es la última instancia de definición de los temas importantes. Ahora, también es difícil sostener que gobierna Cristina. Entonces, quizás estamos en un peor escenario, que es que gobierna un promedio de eso. Gobierna la... Creo que es más complejo que eso todavía. Es la consecuencia de las pujas internas. ¿Empezarán a gobernar Máximo, Insaurralde? Y perdone, un tema que tiene que ver también con los problemas de conducción. En nuestro último panorama político, antes de las pasos, antes de saber el resultado, nosotros teníamos proyecciones que anticipaban ese resultado. Pero el título de ese informe que presentamos fue, más allá del proceso electoral, tenemos en la escena una crisis de legitimidad del liderazgo presidencial. Totalmente. Entonces, ya va más allá del proceso electoral. 15N, ¿qué va a pasar? Es un presidente que tiene, viciada la legitimidad de origen por la forma en que se resolvió su candidatura. Pero además, yo siempre insisto en esto, no hay que soslayar que el liderazgo de Alberto Fernández no surgió del consenso de todos los miembros de la coalición. Fue una prenda de unidad que ofreció Cristina y que el resto del perinismo aceptó porque tenía el triunfo a la vuelta de la esquina. Pero además es un presidente que se ha quedado sin la legitimidad del ejercicio, los resultados para ratificar su liderazgo no aparecieron, y ni qué hablar, los escándalos y las polémicas, ¿no? Porque volviendo a la metáfora del avión, este es un piloto que en el medio de la turbulencia hizo un brindis en la cabina del avión. Ya pasó con la Zipolitaki, ¿no? No, ¿qué pasó? Acá te digo, va para atrás y te lo hacemos. Esto es un factor que deteriora. Está la Zipolitaki, y te digo que lo está haciendo mejor, ¿eh? Y esa causa avanzó. Y te digo, pará, eso llamó a Vicky Zipolitaki, dale, dale, subite al avión. Sí, sí. ¿Te puedo pedir una cosa? Si me decís que no, me haría sentir muy mal. Pero tengo que hacerlo. Quiroz se tiene que ir en un ratito. ¿Puedo ir a Quiroz y volver acá a la mesa y seguimos? Sí, claro. La estás rompiendo tú y quiero que me hables un poco de encuestas. Sí, claro. Ahí está. Qué caballero. Me decía que no y tenía que decir pues. Muchísimas gracias. No, hay preguntas. ¡Se vamos! Te digo algo, Jacobe. La rompe Romero, ¿eh? La rompe Romero, ¿eh? La rompe Romero, ¿eh? Me voy con... Nunca haces un amigo. Bueno, pero podés ser un amigo y tiene un compromiso. Claro. Bien, no se espera. Me voy a Quiroz con esto. ¿Ustedes se lo imaginan a Quiroz? Por ejemplo, y ahora vamos a hablar de si se puede o no ir a Europa, que ahora se puede ir a Europa sin estar vacunado. Así es. De las imágenes del otro día, del acto de Néstor Kirchner, de los piquetes, todas las cosas que pasan. La pandemia no se terminó y esto es joda porque están las elecciones. Pero ¿ustedes se lo imaginan, por ejemplo, un día que Cristina tiene que ir a declarar a Quiroz haciendo lo que hace Kreplak cuando va Macri a declarar a Argentina? Basta de polenta, mirá. Qué lástima. El feo día. Mucha gente habrá querido venir. La lluvia. Qué lástima. El feo día. Mucha gente habrá querido venir. La lluvia. Te saludo. Por supuesto que vos no harías eso. ¿Qué nos está pasando, Quiroz? ¿Qué Argentina...? Esto nos dejó también la pandemia, ¿no? ¿Qué nos pasa? En realidad yo creo que... El odio, la violencia. Yo creo que la pandemia lo que vino es sobre una sociedad que ya estaba cansada, vino a inestabilizarle todas sus dimensiones de la vida diaria, no solamente la sanitaria, sino la seguridad del día a día, la seguridad del trabajo, de los niños, de la vincularidad social. Con lo cual hay que saber mirar un poco el humor social o la situación de la psicología social hoy por hoy. La gente verdaderamente no puede más. Y ya no es una cuestión de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. No puede más. Entonces yo creo que hay que tener mucha prudencia, mucho cuidado, sobre todo entender que cuando uno es funcionario está al servicio de la sociedad y de lo que a la sociedad le pasa. y hoy es momento de primero priorizar eso y secundariamente buscar otros objetivos. Así que nosotros hacemos mucho esfuerzo en la ciudad para siempre focalizar en la comunicación, que sea transparente, que sea correcta, que sea oportuna, pero sobre todo que ayude a la sociedad a transitar desde un año y medio de vincularte con la muerte y el dolor a poder sanar y procesar ese duelo que la sociedad en su conjunto tiene que hacer por diferentes motivos. Algunos duelos de pérdida, otros duelos de otro tipo. Y acompañar a una sociedad que tiene que empezar a vincularse con la vida y empezar a reproyectar su situación personal, familiar, social y comunitaria. Sí, yo cuando lo veo a Nicolás, que lo he entrevistado algunas veces, ya Ginés no está, digo, Aníbal se pelea con Berni, se pelean todos por las redes sociales, como un gran papelón todo. Digo, ¿por qué la política no hace política? Porque decía mi editorial, está como a punto caramelo, pero para mal la grieta con lo que pasó ayer con Mauricio Macri, ya la dejó firmada al presidente antes de irse a Roma para que lo puedan procesar. Digo, ¿es interminable la grieta? No, no, yo creo que... ¿Cómo se termina esto? Bueno, viste, cuando en la historia de la humanidad, cuando hay grupos mutuamente excluyentes, digamos, naturalmente el proceso que empieza a finalizar con eso se logra con algunos líderes que estén dispuestos a recibir castigos, críticas, discusiones, sin contestar, ¿no? Yo creo que alguien tiene que pagar, entre comillas, poner un poco el cuerpo para hacer esa transición. Digo, al principio de la pandemia eso pasó. Alberto, Axel y Larreta lo hicieron y después... Y se volvió a perder. Y se volvió a perder cuando lo anunciaron por televisión. Yo creo que ahí hay que tener una convicción profunda que tiene para mí varias dimensiones. Una, la filosófica. Entender que no hay una construcción de una nación donde hay un grupo de personas que considera que esa nación no puede contener a otro grupo e inversamente el otro grupo hacia este. No hay forma de construir un proyecto de nación de esa manera. Eso es un término filosófico, sobre todo entendiendo que la verdad es una construcción colectiva en una nación. Cada uno de nosotros tiene su verdad individual, pero cuando vos sos parte de una nación y de una ciudad, tu verdad es colectiva y entonces tiene que incluir naturalmente alguna parte de la opinión del otro, ¿no? Y después hay una cuestión absolutamente mucho más pragmática que tiene que ver con que líderes que tienen que poder construir un conjunto de políticas públicas que perduren 5, 10, 15 años para poder empezar a andar. Ahora, uno siente que la ideología lo arruina todo, ¿no? Digo, lo que pasó con Pfizer, lo que pasó con Sputnik. Poneme la imagen, porque le quería preguntar si ya terminó la pandemia y lo que pasaba el otro día en el acto. Digo, las elecciones han hecho que la pandemia se haya terminado. No sé, es como, ¿por qué somos tan el extremo, de tenernos encerrados a esto? Todavía hay aforos en los estadios de fútbol. ¿Qué sé yo? La gente sigue usando barbijo, se sigue cuidando. Esto a mí me parecía increíble. O sea, para ellos está bien si lo hacemos, no sé, los otros está mal. La pandemia no terminó, claramente, ¿no, Fernández? No, la pandemia decididamente no terminó, ni acá ni en el mundo. ¿Y sabemos cuándo? Bueno, nosotros sabemos que toda pandemia, ¿por qué se define como pandemia? Primero, porque está generalizada en el mundo. Segundo, porque evoluciona con olas de enfermedad, ¿no? Hacen olas de enfermedad que ya hemos vivido en la Argentina un par de ellas. Y en algún momento la pandemia deja de tener olas y pasa a una situación más de contagio periódico o continuo en algún momento del año. Y eso es la transición de una pandemia o de una epidemia a una endemia, ¿no? Una enfermedad que ya se vino a instalar pero ya no genera tanto daño porque la sociedad está relativamente protegida. Entonces, nosotros estamos cerca de la transición de la pandemia a la endemia. Pero decididamente esa transición todavía no es clara. Sabemos que estamos cerca. Sobre todo por algunas experiencias internacionales pero sobre todo por el avance de la vacunación. Hoy leía que ¿cuándo va a ser el próximo partido de la Selección? Chicos, me lo semblan porque va a ser al 100%. Sí, yo creo que ahí hay un mensaje para dar y sobre todo por las imágenes que vos mostrabas. Esto me pareció impactante el día que lo vi. Sí, yo creo que hay que tener en claro lo siguiente. Nosotros hemos dañado todas las dimensiones de los seres humanos que se han dañado en este periodo y las tenemos que recomponer rápidamente porque no se tolera más. Recordemos que el partido de la Selección es unos días antes de votar. Sí, claro. Una cosa. Pero por eso. ¿Dos días después? Dos días después. El 16 de noviembre. Lo que hay que hacer sobre todo es entender que el cuidado de una pandemia tiene mucho que ver con la construcción de ciudadanía. Entonces lo importante es hablarle al ciudadano. ¿Y qué le dirías a todas estas personas? Lo que yo creo que hay que decirle es que hemos avanzado muchísimo en la vacunación en la ciudad. Perdón, no solo la gente que está abajo, los que deberían dar el ejemplo. Sí, claro. Por eso, el mensaje para la ciudadanía me parece que es nosotros hemos avanzado muchísimo en la vacunación en la ciudad. Ya el 84% de los porteños tiene al menos una dosis. El 72% tiene las dos dosis. El grado de... La tasa de anticuerpos, es decir, el estudio de seroprevalencia que hicimos en la ciudad, el 85% de los mayores de 18 años tiene anticuerpos detectables, es decir, tiene protecciones claras contra la enfermedad. ¿Eso significa que no vamos a tener aumento de casos? No. Eso significa que pueden aumentar los contagios, sobre todo en los no vacunados o los parcialmente vacunados, pero que ese aumento de contagios probablemente no genera tanta enfermedad grave y mortal. Eso es lo que sabemos hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta transición que yo te contaba que va a llevar meses por delante? Tenemos que tomar algunas pocas medidas. Recomponernos y revincularnos con la vida, recomponernos con las actividades que hemos perdido y los vínculos que hemos perdido y al mismo tiempo mantener dos o tres cosas muy básicas. Llevar todo lo que vamos a la libre, sostener el barbijo siempre en el interior, sobre todo cuando no podés mantener la distancia, no podés mantener la aireación y luego, por supuesto, cuando estás en conglomerados en el espacio abierto como estos, mantener el barbijo puesto. Con esas tres medidas que no son... ¿Estás haciendo todo eso? ¿Esas tres medidas se cumplen? A veces sí, a veces no, pero vos fijate lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Hoy en la ciudad no es obligatorio usarlo en un espacio abierto cuando transitas, sí en este tipo de espectáculos. ¿Sabes que yo veo en la calle casi todo el mundo con barbijo? A eso voy. Fíjate que el porteño entendió la situación y a algunos que verdaderamente el barbijo les hace mal... A mí. Bueno, yo lo padezco muchísimo. La gente que lo padece en el espacio abierto se lo puede... Yo no, yo voy sacando la trompa por la ventanilla de un taxi o algo así porque... Bueno, ahí es muy importante que en el taxi tengas la ventana abierta. Sí, si no, le abro todo. Me dice, tengo el aire, digo sí, pero hay que abrir todo. No, hay que abrir la ventana. Al revés, porque el aire a veces recircula incluso. Entonces, ahí es muy importante en los autos cuando andás con una persona que no convivís abrir las ventanas. Abrir las ventanas. Pero más allá de eso es en el espacio abierto hoy en la ciudad de Buenos Aires puedes sacarte el barbijo. Mucha gente decide mantenérsela. Yo personalmente suelo mantenerla mientras puedo porque no me molesta tanto en lo personal pero lo importante es que cuando vos estás en un lugar cerrado durante mucho tiempo en una reunión de trabajo o en un lugar en un aula o en la universidad o en cualquier lugar donde hay un grupo es muy importante el uso del barbijo allí. Y con eso nosotros transitamos. Con eso no nos queda digamos no nos queda mucho tiempo por delante. Sí, por supuesto que sabemos que están aumentando levemente los casos. Sabemos que la delta está circulando de manera bastante ya bastante mayoritaria en el área metropolitana. Pero mirá lo que hace el gobierno con la delta. Por eso el mensaje ahí y en las canchas también ves mucha gente sin barbijo. El mensaje ahí es hagamos un poco un esfuerzo. No es tan grande el esfuerzo que nos queda hagamos un esfuerzo mantengamos el barbijo. ¿Cómo hace uno qué es lo que nos queda y cuándo ya sé que normal normal no va a ser cuando la pandemia se termine pero cuándo más o menos uno ya ni nos imaginamos cómo sería una vida normal. Bueno, por eso yo te decía la transición de pandemia a endemia es decir a una enfermedad tipo la gripe que viene periódicamente en el año. Sí, que no hay que preocuparse tanto. Esa transición digamos está por delante en el corto plazo. Tenemos todavía en la ciudad de Buenos Aires en la metropolitana y en la Argentina en general todavía tenemos la variante delta que potencialmente puede aumentar los casos y hacer alguna ola de casos. Pero como yo te decía esa ola de casos todavía no podemos medir la magnitud que va a tener porque el grado de vacunación es mucho así que tal vez no sea tan importante pero sobre todo sabemos que no va a ser tan importante en el año. Una vez que esa realidad ocurra seguramente por delante salvo que aparezca alguna variante con alguna característica muy particular probablemente estemos entrando ya en una transición definitiva. Eso es muy probable que ocurra que para el otoño del año que viene ya estemos en una situación bien diferente. Es algo te juro que te escucho digo que se termine estoy todos los días en el camarero y digo que se termine esta pesadilla entro, tiro el barbijo descartable después agarró yo te juro soy de las personas claustrofóbicas que de verdad me genera algo muy extraño pero bueno lo hago por respeto obviamente al resto. Ahora se va a poder ir a Europa sin estar vacunado ¿qué fue lo que pasó? Es una cuestión de negocios la mayoría de la gente estaba vacunada aquí está la Unión Europea levanta las restricciones para los viajes desde Argentina las y los argentinos podrán ingresar a la Unión Europea cumpliendo con las medidas sanitarias que determina cada país ¿cómo es esto? Fernan y ¿por qué cambiaron? Claro hay dos mecanismos o motivos generales por los cuales se deciden quién puede entrar y quién no un mecanismo muy general y conocido por todo el mundo que es los que están vacunados con doble dosis aprobados por la OMS se dejan entrar ese fue el debate que ya tuvimos hasta el día de hoy yo he dicho muchas veces que me parece que la decisión de dejar las puñas afuera es una decisión que no tiene una base sanitaria clara es una decisión que tiene otro orden de orden organizacional o burocrático pero no es sanitaria porque la Sputnik es muy eficaz en prevenir la enfermedad y los que tenemos Sputnik puesta como yo en este caso ¿cuántas dosis tenés de las dos de Sputnik? Yo tengo una de Sputnik y una de Moderna hice la combinación de dosis la verdad es que digamos es una combinación altamente eficaz en levantar anticuerpos y seguramente incluso levanta más anticuerpos que otras combinaciones de vacunas entre ellas dos dosis de vacunas conocidas y aprobadas por la OMS ¿te harías una tercera? Al día de hoy no es necesario pero sobre todo porque llevo apenas un mes y pico vacunado recordá que yo me vacuné bastante tardíamente así que por ahora tengo una protección muy muy alta no tengo ninguna necesidad bueno ahí volvemos y después vuelvo a la pregunta original si volvemos a la que a Campolongo la pasión en esta sección traemos un médico y aprovecha el consultorio que dijo que me gustaría volver sobre reconectarse con la vida pero eso después si claro volviendo a ¿qué sabemos hasta el día de hoy? porque se proyectan realidades de otros países a la Argentina con demasiada facilidad o simpleza ¿qué sabemos hasta el día de hoy? primero que y nosotros acabamos nos acaban de publicar un artículo en la revista llama sobre el impacto de la vacunación en la ciudad de Buenos Aires doble dosis de Sinopharm de AstraZeneca y de Sputnik demostrando que la doble dosis de cualquiera de las tres vacunas desciende más del 90% el riesgo de fallecer por COVID es decir que doble dosis es muy protectiva primer realidad de cualquiera de las tres vacunas segunda realidad sabemos que después de los 50 años sobre todo arriba de los 60 digamos las personas tienen una respuesta inmune menor que los más jóvenes y eso es absolutamente normal por la evolución o si no quiero usar palabras muy técnicas pero que el sistema inmune va perdiendo su capacidad de respuesta entonces sabemos que esta realidad que acabo de decir que en la ciudad lo demostramos en mayores de 60 probablemente vaya a lo largo de los meses sobre todo después de los 6 u 8 meses empieza a perder algún efecto segunda cosa que sabemos tercera cosa que sabemos es que cuando el intervalo entre la primer dosis y la segunda es muy corto el efecto se pierde más rápidamente entonces hay experiencias de Israel de Estados Unidos que rápidamente perdieron hay una publicación reciente en el New England Journal of Medicine de Israel que demuestra que después del sexto mes las infecciones empiezan a aumentar pero eso no es el caso de las esquemas que se han ampliado mucho la Argentina tuvo la dificultad de falta de vacunas por lo cual amplió pero ahora tiene el beneficio que esa ampliación le genera un impacto positivo en la humanidad de la gente entonces combino todo eso que te estoy diciendo es al día de hoy sabemos que el peor escenario es que después del sexto mes se empieza a perder alguna inmunidad el mejor escenario potencialmente podría ser que eso ocurra mucho más adelante en la Argentina todavía no hemos identificado pérdidas de protección inmune en los vacunados con dos dosis precozmente como son los grupos mayores de 80 años o los trabajadores de la salud potencialmente eso podría ocurrir a lo largo de diciembre enero o febrero de manera que seguramente después que terminemos de vacunar a los mayores 50 con doble dosis de Sinopharm que si es una vacuna que mostró que cae un poco más rápidamente podramos discutir ese punto pero hoy hay que darle tranquila a la gente que están todas las personas que tienen doble dosis dadas en la Argentina tienen una protección suficiente al día de hoy y tenemos que concentrarnos en completar las vacunaciones en adolescentes y niños con segundas dosis y concentrarnos en los segundas dosis de los adultos la pregunta original yo ya me la olvidé te digo pero vos es brillante porque vos me preguntaste por qué la gente ahora puede entrar a Europa hay dos motivos por lo cual puede entrar o porque la vacuna la apruebe la OMS y yo creo que la vacuna de Sputnik seguramente la OMS hacia fin de año la va a aprobar así que seguramente esa rama de procedimiento se va a terminar allí espero que se termine allí y la segunda rama de procedimiento es porque tu país tenga muy bajo riesgo epidemiológico porque desde el punto de vista de la circulación viral sea muy baja tu grado de vacunación sea muy alto y por lo tanto tus ciudadanos no traigan riesgo a este país ese es el segundo motivo por el cual te aprueban y la Unión Europea nos aprobó hoy por este segundo motivo porque la Argentina está mostrando datos epidemiológicos de muy baja circulación viral una alta tasa de vacunación una tasa de testeo suficiente para los estándares internacionales y una tasa de positividad del testeo que es muy baja todo eso hizo que Europa diga bueno la verdad que la Argentina está en franja verde más allá de que discutamos las vacunas o no las vacunas vamos a liberar el ingreso de ellos ahora vos dijiste que tenías la mezcla de que vacunas yo tengo Sputnik y Moderna ¿y cómo se hizo ese estudio? vos decías que esta es la mejor combinación por eso lo hicimos en la ciudad vos sabés que lo que se demostró es como una especie de buscar marido ¿no? claro exactamente bueno este va con este como sea como se dedican por la eso es muy interesante como se sabe digamos que no es una relación tóxica que funcionan bien esas dos bueno eso es muy interesante fíjate porque inicialmente usábamos lo que llaman esquemas homólogos es decir cada par con su misma marca empezaron a aparecer algunas evidencias sobre todo los europeos que habían dado primeras dosis a AstraZeneca y luego algunos países bloquearon la aprobación de AstraZeneca tuvieron que obligatoriamente darle una segunda dosis de otra vacuna y fueron por ARN mensajero que es Pfizer o Moderna entonces una vacuna de vector viral como es la AstraZeneca como es la Sputnik como es la CanSino son grupos son plataformas típicamente similares de vector viral y del otro lado combinaron con una vacuna ARN mensajero como son Pfizer y Moderna que te decía obligatoriamente lo hicieron y que descubrieron el primer trabajo de unos europeos y unos ingleses mostró que los que habían recibido AstraZeneca primero y Pfizer segundo tenían más anticuerpos que los que habían recibido Pfizer primero y Pfizer segundo o AstraZeneca primero y AstraZeneca segundo entonces lo primer dato ahí es parece ser que la combinación de plataformas podría ser incluso más inmunogénica que el uso de una plataforma única en dos condiciones y en base a eso varios países empezaron a testear nosotros en la ciudad por la dificultad que había con Sputnik largamos rápidamente un protocolo que combinábamos Sputnik 1 con Sputnik 2 para comparar contra Moderna comparamos contra Sinopharm en esa oportunidad y comparamos contra AstraZeneca y que vimos lo mismo que habían visto otros países del mundo que las combinaciones de plataformas diferentes Moderna es diferente AstraZeneca es similar a Sputnik con lo cual AstraZeneca era similar a Sputnik pero Moderna te daba incluso 4 a 8 veces más anticuerpos que lo que había dado la Sputnik 2 es decir contra el esquema homólogo era mejor el heterólogo y hoy que se recomienda en el mundo cada vez más países la FDA acaba de aprobar en Estados Unidos que las terceras dosis se combinen no se dejen los mismos esquemas y por ejemplo si tuvieras que darte una tercera ¿qué te das? bueno ¿sabes ya? ¿quién es el amante? lo que se sabe es que la combinación de plataformas parece despertar más inmunidad que la homóloga de la misma plataforma entonces depende que te diste primero pero por ejemplo vos que te diste las que ya nos contaste ¿qué te harías? el esquema que más se conoce bueno es que yo ya tengo una combinada el esquema que más el mejor esquema de inmunidad en el mundo es combinar la enfermedad con una dosis de vacuna el que tuvo la enfermedad tiene que saber que está muy protegido si además tiene una dosis de vacuna si tiene dos ni que hablar entonces la mejor combinación para estar protegido es haber tenido la enfermedad lógico mejor no haberla tenido porque ya la pasaste pero una vez que la pasaste si vos tuviste la enfermedad digo sobre todo para la gente que estuvo enferma que sepa que el que tuvo la enfermedad y tiene una dosis de vacuna cualquier combinación es la mejor protección de la enfermedad luego yendo a los que no se enfermaron la mejor combinación es siempre una una de vector viral como puede ser AstraZeneca como puede ser Sputnik como puede ser CanSino con una RNA mensajero sobre todo Moderna Moderna como tiene más dosis de antígeno dentro demostra ser un poquito más potente que Pfizer entonces la combinación que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos más de 200.000 porteños que tenemos Sputnik y Moderna es una combinación de muy buena protección estamos festejando Campolo perdón que quiero cumplir no quiero quedar mal con la prensa de Quiroz que está allí por favor le voy a hacer la última pregunta pero por favor la semana que viene empiezan ya a vacunar o a entregar turnos con el tema de de Sinopharm me dice que se queda un ratito más perdón además está perdón vení está liderando la franja no paramos de liderar la franja con Quiroz aplausos ahí está y se queda un poquito más me lo dijo él me lo dijo está liderando la franja de los canales de noticias vamos gracias los próximos días se empiezan a vacunar los que tienen el esquema completo de Sinopharm mayores de 50 mayores de 50 que le hayan dado el esquema de la vacuna china qué vacuna le van a aplicar en la ciudad se sabe ya si los primeros días de la semana que viene martes o miércoles el día de hoy le hemos enviado a todas las personas que en la ciudad de Buenos Aires recibieron doble dosis de Sinopharm y tienen 50 o más años le hemos pedido que nos confirmen el canal de comunicación porque hay gente que se empadronó hace un año por ahí cambió el celular cambió o sea whatsapp o como sea whatsapp y todo entonces estos días nos tienen que confirmar sobre ese canal que nos confirmen entre lunes y martes los vamos a estar enviando los turnos para martes o miércoles empezar a vacunar son en la ciudad de Buenos Aires unas 116 mil personas y hay vacunas suficientes los vamos a vacunar a lo largo de martes miércoles, jueves y viernes bien qué le vamos a ofrecer a ellos AstraZeneca por este mismo razonamiento vamos a combinar plataformas una plataforma de virus inactivado como es Sinopharm le vamos a ofrecer una plataforma de vector viral como es AstraZeneca yo lo escucho a Fernan ¿tenés alguna encuesta Lucas de Fernan como candidato? porque digo él dijo yo no voy a ser candidato nada y no fue candidato está medido claro está medido ¿cuánto nos mediría un Quirós? no tenemos datos de Quirós qué bueno qué bueno no, no vos querés no, no pero digo no, no como ya sé que en pandemia y con todo esto pero digo la verdad que hablar con vos es un placer siempre sos un señor ya lo vimos a Kreplak me hago cargo yo de lo que digo bardeando lo que pasó con Ginés más allá de su trayectoria digo la verdad que fue todo muy desprolijo en la pandemia y la verdad que nada también la gente lo padeció un montón ahí estamos viendo el video de Kreplak digo ¿cuál es tu ambición política más allá de que ahora es terminar esto y ser ministro de salud digo ¿qué te gustaría? vos siempre decís que a vos te gusta devolverle no como al pueblo lo que vos aprendiste lo que a vos te dieron pero ¿qué soñás o qué ambiciones en esta Argentina en la que tenemos que poner el cuerpo todos y dar lo mejor porque se vienen tiempos muy difíciles ¿con qué soñás y con qué Argentina soñás? bueno me parece que eso tal vez es lo más relevante ¿no? porque acá lo que tenemos que hacer es construir un proyecto de nación reconstruir un proyecto de nación entonces lo primero que me parece muy importante hay dos cosas que un funcionario público no puede dejar de tener la primera de todas es entender que tiene que poder identificar las prioridades de la comunidad empatizar con la situación social en que está y proponerle a esa ciudadanía políticas que traten de mitigar o resolver esa problemática ¿no? eso es algo que a lo largo de toda la pandemia en el gobierno hemos trabajado muchísimo para sostener allí y esa empatía ese entendimiento de lo que pasaba nos llevó a entender el concepto de salud integral que no se trataba solamente de no contagiarte se trataba de cuidar la integralidad de las personas en su ámbito social familiar laboral y escolar para los niños ¿no? y la segunda cosa que yo insisto muchísimo he hecho muchísimos esfuerzos y en el gobierno también lo hemos hecho es reconstruir el valor de la palabra la palabra es el principal instrumento que tiene un funcionario para entender lo que la sociedad necesita y para comunicar a la sociedad lo que ve y propone en la medida que deterioramos el valor de la palabra se cortó el vínculo con la sociedad entonces yo trabajo muchísimo en esas dos cosas y en ese sentido déjame decirte que sueño bueno primero lo primero que sueño es que la lista liderada por Diego Santini en la provincia de Buenos Aires te iba a decir a quien ibas a votar digamos Diego es una persona que yo conozco mucho trabajó muchísimo con nosotros en la pandemia es un fenómeno en su capacidad de trabajo su capacidad de entender la realidad en la sociedad está acompañado con personas que valoro muchísimo como Graciela que es una luchadora incansable por los valores y convicciones que tiene y se nutrió y se agregó valor con Facundo que es un que le agrega ayer estaba Facundo on fire es que le agrega un valor distintivo a la lista y al proyecto y al espacio yo creo que y esa heterogeneidad o sea es posible una Argentina distinta digo uno necesita siempre lo hablamos con Campo uno necesita pensar en una Argentina como que uno siente que no hay muchos pensando la Argentina que se viene de acá 20 años todo el gobierno no tiene plan y todo y encima la pandemia vamos como a los ponchazos es muy deprimente es muy decepcionante sobre todo porque además con la pandemia no tenemos una vida normal donde no podemos proyectar casi nada lógico es que para poder construir esa visión esa visión porque inicialmente va a ser una visión y luego la vamos a transitar con el tiempo pero lo primero que tenemos que entender todos es el valor del otro es decir entender que el otro es parte del interés que uno tiene que el otro cuando piensa distinto te agrega un valor diferente que no se trata de querer convencer a los demás de lo que vos estás convencido porque el otro tiene derecho a querer convencerte a vos se trata de respetar la mirada del otro e incluirla en tu mirada no porque vas a copiar o cambiar tus ideales tus visiones sino que entender que un proyecto de nación no puede ser homogéneo tiene que ser naturalmente heterogéneo porque si respetas al otro por más que no piense como vos lo tenés que incluir entonces necesitamos un gobierno que sea inclusivo en términos de una mirada heterogénea que por supuesto tenga un denominador común unos acuerdos generales donde no va a estar todo el mundo porque el 100% nunca va a estar de acuerdo con todo pero esa mirada de construcción colectiva de un denominador común del respeto por el otro no importa que me critique o a veces me trate de una manera inapropiada porque lo importante es lo que está diciendo y la crítica que está haciendo cómo la podés incluir y de la construcción de un camino común eso es lo que un espacio tiene que hacer y eso es lo que yo entiendo que las listas que llevamos adelante con Diego de un lado y con María Eugenia en la ciudad ni que hablar estamos proponiéndole eso a la ciudadanía construyamos una cantidad de diputados en la Cámara de Diputados que puedan tener una mirada clara de quiénes somos qué queremos y desde que lo que somos y nos reconocemos como lo que somos somos capaces de dialogar con el otro y construir un acuerdo pero siempre poniendo un límite una mirada unos proyectos por delante que la ciudadanía pueda identificar y que no haya alguien que nos diga cómo tenemos que ser se terminó el paternalismo en la conducción de los países hoy lo que necesitamos es gente que sensiblemente comprenda lo que la sociedad atraviesa y que entienda que el conjunto es más importante que el individuo para que perdón para que me vuelva a responder los mensajes tu prensa yo voy a hacerte un equilibrio y ya lo despido te robé unos 5 minutos nada más yo le digo a Lucas Romero que ya lo estuve midiendo y me da bien te digo que si se presenta en algo le va a ir muy bien pues es un tipo súper digno la última es qué te dejó a vos y qué crees que le dejó a la población la pandemia hasta acá bueno a mí me dejó un periodo de mi vida tremendamente doloroso y traumático de mucha dificultad que he ido procesando y estoy todavía procesando para poderlo dejar atrás me ha dado el orgullo de haber podido ser el ministro de salud de este sistema público de salud de la ciudad de Buenos Aires y del equipo de mi ministerio y del gobierno de la ciudad que participo pero sobre todo me dejó un aprendizaje que es muy profundo yo lo compartí ayer en un encuentro con todo el sistema público de salud y es nos dimos cuenta que vincularnos por las coincidencias y tender vínculos afectivos en una red de trabajadores de la salud donde hay todo tipo de opiniones políticas te podrás imaginar y entendiendo que cuidando al de al lado el de al lado nos cuida fuimos capaces de transitar un dolor tremendo y un trauma tremendo con mucho menos dificultad entonces la mayor enseñanza es es verdad no es verdad que si agarramos el atajo individual nos va a ir mejor es verdad que si cada uno mira al costado y le presta un poco de atención al que está al lado piense como piense y le da una mano el conjunto te va a dar alguna mano para salir y cuando vos pasas un trauma acompañado siempre es un trauma que se pasa con menos dolor y eso es un aprendizaje que yo creo que es del sistema de salud pública es de mi ministerio y de mi gobierno es del sistema de salud completo de la ciudad y es de la nación argentina también un placer gracias por favor un placer equilibré me lo vas a mandar otra vez vos sabés que el lunes cumplimos 8 meses y me recordaban hoy los televidentes por las redes sociales que claro Quiroz vino al primer programa de este ciclo tan exitoso que además está liderando todavía el señor Quiroz muchísimas gracias pone aplausos que ya me voy que tiene que irse 7 y cuarto Luta Romero lo quiero aprovechar que su hija lo está esperando y lo tenemos también a Goyano pero igual me quiero ir con las encuestas pero poneme el tape del dólar que hizo Goyano porque es muy divertido y con ese tape también quiero hablar con Romero gracias Quiroz vamos a verlo todos los números rojos señor cuando diga atención a todo el gobierno escuchen listos para lanzar el dólar economía estancada inversiones cero riesgo país por los aires pymes fundidas inflación subiendo control de precios en marcha pobreza 50% señor créditos cero financiamiento cero señor impuestos más de 169 y contando FMI en suspenso club de París aplazado señor elecciones tardidas por paliza estamos listos muy bien como viene la impresión de los billetes a máxima velocidad señor estamos listos lanzando el dólar a la mierda en 3 2 mi suelo maldita sea no cumple el presidente ya está en la luna señor que demonios pasó no siento abuela parece que le comieron otra vez la jubilación que gobierno de ineptos en seguida en seguida el creador de este de este video que es bollano que ya está esperándonos en el móvil enseguida converso con él la saludo hola como va que programita tenemos hoy campanela de la economía que ahí está bueno no nos escucha ahora conectamos con con bollano el dólar blue se va a la luna el dólar va a modificar las elecciones romero que va a pasar con el dólar nosotros nos acordamos del marido de Pampita que dijo que si hubiera 400 y dijimos estaba en pedo y ahora decimos che no pero el marido de Pampita no estaba más cerca que nosotros no perdón Moritán perdón claro perdón Moritán te pedimos perdón el dólar bueno todo influye para las elecciones pero el que tiene el voto hoy ¿cuánta gente cambia el voto de la anterior a esta elección? es una otra pregunta que se me acaba de ocurrir no va a ser la gran mayoría la gran mayoría de ese voto va a estar confirmado tenemos tres movimientos del electorado uno son los que nosotros denominamos votos huérfanos que son los que se quedaron sin candidato porque el candidato no superó el umbral del 1,5 tiene que buscar nuevo candidato por ejemplo en la provincia son 9% de los que fueron a votar después tenés los votantes nuevos los que se agreguen los que el gobierno dice quiere agregar porque son votantes propios que no fueron pero después tenés mayores de 70 que probablemente no hayan ido a votar en la PASO como habitualmente sucede porque no es obligatorio para ellos y saben que la PASO no define y después tenés el famoso voto estratégico voto útil del que votó tercera, cuarta, quinta fuerza y decide ir a participar de la pelea principal esos son los tres movimientos que vas a ver ahora digamos como si fuéramos el perro de Pavlov en la Argentina cuando vemos mover al dólar decimos se viene inflación se deteriora el poder adquisitivo de la plata que tengo esa es la sensibilidad generada por este sistema bimonetario que tenemos en donde administramos dos monedas y cuando una se mueve sabemos que la otra se va a depreciar y eso es creo lo que puede afectar el proceso electoral porque lo económico es el principal moderador de la dinámica electoral y además como lo mencionamos anteriormente la principal preocupación si no todo lo contrario es probable que el gobierno encuentre un escenario aún más adverso la diferencia a nivel nacional estuvo en el orden de los 9-10 puntos estamos viendo una diferencia que pudiera estirarse hasta 14 ahora estos tres componentes que me referiste para, para, para para, para, para diría cuando en serio 14 puntos sí, por un proceso de agregación del voto opositor en la principal fuerza opositora que es Juntos por el Cambio que le permite crecer mientras el oficialismo permanece estable tenés el número cuando decís 14 arriba el número cómo es el gobierno está digamos en el orden del 30% y Juntos por el Cambio en el orden del 44% esos son los 14 puntos redondeando o sea, capta más el voto huérfano la oposición se agrega voto que va a fortalecer el voto oposición me lo podés repetir me lo podés repetir es importantísimo así lo ponemos en el graph ahí hay un tema digamos que dentro de lo que es el voto estratégico dentro de lo que es el voto huérfano son votantes opositores la tendencia a elegir alguna otra opción opositora es más clara respecto de ir a votar al oficialismo pero perder por 14 puntos en vez de una masacre ¿no? bueno por ponerle un calificativo es que Lucas planteó dos temas fundamentales el movimiento del dólar que muchos dicen bueno, puede ir subiendo pero a mí no me afecta para el que reparte un repuesto que le incide porque le cambia la lista de valores en pesos y así así marcha la economía más allá de que todos digan que el dólar que sirve es el oficial eso por un lado y segundo los que no fueron a votar ese 8 no sé 8 o 10% que pueden llegar a votar ahora que no fueron en las PASO ¿cómo se divide? ¿hacia dónde va ese 8 o 10% proporcionalmente? oficialismo oposición de qué manera si vos mirás los antecedentes que es lo que te ayuda a entender qué pasa con ese voto que se agrega en la general y vas a la provincia de Buenos Aires en las últimas 4 elecciones en la provincia de Buenos Aires el candidato del peronismo barra kirchnerismo porque fue frente para la victoria unidad ciudadana frente de todo entre PASO y general en promedio crece un 7,7% aumenta su caudal electoral mientras que sus principales rivales Massa en 2013 Macri en 2015 Burrich en 2017 o el propio Macri en 2019 en promedio 24,3% crece más de 3 veces más de lo que crece el candidato del peronismo vos explicaste varias razones te agrego o te pregunto mejor dicho lo que Viviana suele decir como el tiro en el pie el tiro en el pie el tiro en el pie influyó también en la imposibilidad de mover algo la magnitud que esperaba el oficialismo o agravó la cosa ¿en qué cosa? perdón no yo te decía vos diste varias razones donde se desplaza el voto pero concretamente como dice Viviana los tiros en los pies que se pega el gobierno con todos con todos los goles en contra que hace con todos los goles en contra sí claro no estaría tirando un gole aumentó aumentó de hecho bueno me preguntabas en la provincia en la provincia también estamos viendo tenemos un registro bueno claramente ya lo sacaron de los spots de campaña y una cosa que me llamó la atención anoche que me acosté un poquito tarde me puse a leer viste porque esto de los medios hegemónicos es tremendo dicen que le ponen caca a la gente en la cabeza ¿sabes que estaba leyendo Clarín miraba leí infobae perfil todos los diarios era una noticia Clarín un spot del gobierno otra noticia Clarín un spot del gobierno pero eran por lo menos yo calculé 10 spots del gobierno en un medio hegemónico digo para que no importarte la pusiste toda volvamos por favor me parece que además los antecedentes nos hablan que la primaria digamos si podemos tener alguna experiencia de cómo funciona este sistema de doble vuelta que tenemos en la Argentina porque tenemos un simulacro en las primarias porque vamos todos a votar pero el voto no vale para definir escaños simplemente tiene razón Fernández entonces no hubo la acción simulacro ahora ese simulacro proporciona mucha información y lo que hemos aprendido desde que tenemos primarias hasta aquí es que funcionan como una instancia muy ordenadora del voto anti kirchnerista y se escucharon son segales ya empezaron a tirar con de todos el fantasma de la cámpora que está en el foco 4 sobre todo sobre todo en provincia de Buenos Aires acá repito algo que repito y llegó Lopen Murphy no sé bueno Lopen Murphy que estaba pateando tachos es el promotor de todo eso perdón no Lopen Murphy se cayó algo me fue un estruendo y justo entraste vos era como que venías pateando tachos no sé ahí está acaba de entrar voy a repetir algo algo que habitualmente dice Jorge Giacove efectivamente digo hay ahí una la primaria le proporciona al votante la posibilidad de identificar cuál es el mejor vehículo para ir a confrontar contra eso que rechaza ahora Lucas la última porque tiene que ir a cuidar el eventual procesamiento de Macri el eventual ¿puede cambiar el resultado de la elección? esa foto no no definitivamente lo que lo que modela la dinámica electoral es lo económico y en ese sentido digo me parece que para el gobierno es mucho más preocupante lo que está pasando con la inflación que cualquier otro aspecto incluso por encima de lo que fue la crisis política que mostró un gobierno desgobernado pero definitivamente es mucho más perjudicial lo que le está pasando en materia inflacionaria por eso me parece esta sobreactuación de el flamante secretario de Comercio Interior haciendo digamos exageración de una política que sabemos que no tiene efecto que no va a tener efecto y que como ya anticipan los economistas la última hay un dato interesante perdón el 11 de noviembre el INDEC va a difundir el IPC fue a hablar con la baña hijo no hay forma de cambiar esa fecha ni los resultados ni los resultados que ya lo dejó firmado Alberto también con el procesamiento de Macri y ahí puede haber un dato importante para el resultado no es menor que sea 3 o 3,6 no es menor incluso si es una inflación un índice superior al de septiembre va a ser un dato muy complicado igual cuando vas al supermercado es imposible ya vamos a hablar congelamiento de precios con Boyano llegó López Murphy pateando todas las cosas que encontró a su paso fue él gracias por estar enseguida conversamos la última Lucas y muchas gracias por tu presencia nos copa el pelado lo queremos acá más seguido tenés que venir acá más seguido pelado con todo cariño la inflación crees que le puede ganar a la foto del Olivos Gate o son dos cosas que van como en paralelo una es más moral la otra es el bolsillo y la mezcla es una explosión es que en algún punto digamos el daño que produjo la foto sobre ese liderazgo presidencial que decíamos entró en crisis antes del resultado de las PASO bueno digamos la inflación es un agravante de esa crisis de liderazgo porque ese es un presidente que no puede dar respuesta en lo esencial ustedes ponían el spot del hombre frente a la parrilla ese es el mandato recogido por Alberto Fernández en 2019 que no ha podido cumplir y en algún punto ese incumplimiento fue lo que se vio reflejado el 12 de septiembre en las urnas gracias Lucas Romero un placer como siempre enseguida conversamos con López Murphy pero para lo tenemos a Boyano que fue el creador poneme el tape de nuevo el del dólar y de paso quiero que lo mire también López Murphy porque tenemos mucho para hablar con él más allá de su cumpleaños número no me acuerdo cuánto al que estamos todos invitados pero vamos a poner por favor este video que hizo y que el dólar se va como disparando vamos a hablar también de eso enseguida con López Murphy vamos a verlo y conversamos con Miguel Ángel Boyano todos los números rojos señor cuando diga atención a todo el gobierno escuchen listos para lanzar el dólar economía estancada inversiones cero riesgo país por los aires pymes fundidas inflación subiendo control de precios en marcha pobreza cincuenta por ciento créditos cero financiamiento cero señor impuestos más de ciento sesenta y nueve y contando FMI en suspenso Club de París aplazado señor elecciones tardidas por paliza estamos listos muy bien como viene la impresión de los billetes a máxima velocidad señor estamos listos lanzando el dólar a la mierda en tres dos mi sueldo maldita sea no cumple el presidente ya está en la luna señor que demonios pasó lo siento abuela parece que le comieron otra vez la jubilación que gobierno de ineptos creación del señor bollano hola como está bollano buenas tardes gracias por esperarnos y te quiero preguntar de arranque como nos afecta a todos los argentinos la suba del dólar en lo cotidiano porque no es porque mucha gente dice ah no pero ustedes los que van a comprar dólares no no ya casi nadie puede comprar pero no le afecta la vida al que lo puede comprar le afecta la vida a todos a todos los ciudadanos lo podés ampliar Miguel hola viviana como estás muy bien mira me parece que una de las cosas fundamentales tiene que ver con que esta suba del dólar también lo que hace es ampliar todavía más la brecha y la brecha es una de las cosas que más afecta yo diría una enorme cantidad de actividades y en especial la dificultad para conseguir insumos productos intermedios para después poder consumir otros productos finales entonces empezamos a ver que determinados procesos van a ser más dificultosos de hacer porque simplemente no tenés el producto que se usa para hacer otros productos finales los insumos y obviamente cuando empiezan a escasear los dólares vos tenés a un banco central a un gobierno que tiene que elegir a quien se los da y ahí empiezan todo tipo de arbitrariedades porque no es el precio el que manda qué es lo que se va a consumir sino el designio de algún este jerarca político que bueno está sujeto a todo tipo de arbitrariedades pregunta de ignorante escasean los dólares o sobran los pesos bueno es un poco las dos definitivamente tenés una inundación de pesos yo te diría cuando cuando a mí me marcaron que le estaban regalando un viaje egresado a 220.000 chicos de la provincia que equivalen a 6.600 millones de pesos y que le daban un premio por los 30 años del Banco Nación a sus 17.000 empleados que entre paréntesis es el triple de los empleados que tiene el Banco Galicia que es el banco más grande del país y 66.000 pesos a los 17.000 empleados son 1.100 millones de pesos ¿sabés lo que pasa con esos 7.700 millones de pesos que es poco al lado de todo lo que emiten? que simplemente es impresión de papel no sale de otro lado el plan platita del que hablaba Goyan es simplemente ponerse a imprimir pesos e inundar al país pero además de eso ponen el control de precios es como poner la pava a calentar y apuntarle con un arma a un tipo porque dice ojo pero que no hierva el agua pero escuchame una cosa me estás poniendo el fuego abajo de la pava va a hervir eso no, no, no si hierve te pongo preso o te cierro el supermercado pero ¿por qué repetimos Miguel con las fórmulas que atrasan que no funcionan ¿por qué? digo más allá de que no se comunican ni Feletti ni Kumo en esta altura ya sabemos que sería lo de menos ¿por qué insistimos en generar en la Argentina con fracasar pero en este caso con el congelamiento de precios digo hemos puesto spots de campañas y spots viejos y sabemos que no funciona somos generacionales ellos también saben que eso no funciona ¿por qué vamos al fracaso? ¿el plan es el fracaso? ¿por qué hacemos si volvemos a lo mismo? bueno hay que hay que tratar de interpretar porque lo hacen y yo creo que es para intentar señalar un enemigo es la estrategia del kirchnerismo siempre en su momento fue Griesa hoy son los supuestos monopolios y los supuestos dueños de supermercados que son mala gente y que quieren subir los precios y abusar de la gente entonces tenés cinco personas que van a vigilar el precio de un detergente como muy bien puso Ricardo López Murphy en un tweet de hace unos días que fue brillante donde dice es una sucesión de absurdos a ver por si alguien no leyó el tweet de López Murphy contanos el tweet del detergente o que lo diga López Murphy había una foto había cinco personas mirando el control del precio de algún producto entonces al final te sale más caro poner a controlar la gente cosas que son impracticables la foto de los intendentes mirando la lista de precios es como una cosa que decís pero mirá si vas a mandar un batallón actuar perder el tiempo para ver si tenés detergente o tenés una crema de leche o sea es una cosa que atrasa que es un delirio pero yo te vuelvo a decir la única interpretación que entiendo es que ellos buscan señalar culpables imprimir pesos y creen que eso les va a dar algún efecto yo creo que el que recibe algún peso lo primero que tiene que hacer es sacárselo de encima y transformarlo en algún bien en lo que sea comprarse algo o irse al dólar por poquitos que sean que no es lo que yo se lo estoy diciendo es lo que la gente hace obvio ahí estamos viendo perdón ahí estamos viendo el plan platita si me lo querés leer batallón si te escucho con el plan platita al final lo que sucede es que se aceleran las expectativas de inflación y lo que queda claro es que el único plan que tiene el gobierno es imprimir papel imprimir papel pintado eso es todo lo que pueden hacer igual lo leemos lo leemos dice López Murphy el tuit que hacía referencia a Boyano es imposible con esa foto que baje la inflación si un estado quebrado paga 5 sueldos es genial para controlar el precio de un detergente están todos los tipos controlando el precio de un detergente dejen de intervenir en el mercado y destruir la economía lo que tienen que salir a controlar urgente es la inseguridad por supuesto la inseguridad y también la ley de etiquetado la verdad que con 50% de pobres hablame de eso también Boyano y ya se meten los chicos pero un tema me llevo al otro bueno qué te puedo decir es el reino de la estupidez de la estupidez ¿no es cierto? que el capitán que el capitán del espacio no pueda tener más al muñequito porque no sé supuestamente le hace mal a los chicos entonces hace 59 años estaba y ahora no puede estar más una pérdida absoluta de prioridades y esta es la casta política viviendo en la estratosfera haciendo algo simulando que se está ocupando de los problemas cuando en realidad lo único que hace es justificar su existencia que es absurda porque en los últimos cuatro años vos tuviste que aumentaron 130.000 puestos de trabajo en el sector público y que perdieron 380.000 puestos en el sector privado se acabó no hay más nada que hablar hay cada vez más gente trabajando en el estado y cada vez menos gente que la puede bancar a través de los impuestos ese es el único problema de la Argentina que el estado gasta más de lo que recauda hace décadas no importa el signo político cambiemos kirchnerismo oficialismo el que sea si no si no nos damos cuenta de eso si ustedes que son los grandes comunicadores no machacan sobre eso después tenemos políticos que no entienden nada somos comunicadores no propagandistas no confundas somos comunicadores no propagandistas pero para por qué te nojas campolón si lo que me estás diciendo está bien lo que me estoy diciendo no es chacar no 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 te digo campolomo tiene un día pero campolomo está diciendo algo bueno está diciendo chacarme pero no está diciendo algo malo pobre bollar ¿hace cuánto que no tenés sexo campolomo yo te discuto mano a mano la falta de sexo en pandemia campolomo no se puede ahora voy a hablar de eso que te conteste bojiano claro Miguel esto es un caos van a devaluar se armó un caos esto parece el intratable todo para defenderte Miguel van a devaluar porque ayer la portavoz abrí la ceruti dijo que no iban a devaluar ¿le tenemos que creer o no le tenemos que creer? un golpe uy la respuesta ya me la imagino mira yo creo que no tengo la menor idea pero ni ellos saben vos pensás que ella sabe ella no tiene ni idea tampoco se va a enterar un día que devaluaron porque no lo sabe nadie está bien pero cuando los malos hablan de devaluación bollano cuando los malos hablan de devaluación ¿qué significaría que el dólar oficial se iría a cuánto? digo ¿qué ves vos en el mercado? números económicos pero ¿por qué no me preguntás qué número sale hoy en la quiniela? no tengo la menor idea de que no puede saber nadie esa no es una pregunta válida no con campolomo no, no, no me enojo no, pero ¿sabes lo que pasa? voy a dar lo que se entran no, no te pregunto a vos que sos el economía ahora vamos a ver con López Murphy que la tiene clareada pero hablar de economía hablar de economía no quiere decir la gente que está en la casa y tiene un pequeño ahorro quiere saber si tiene que comprar un dólar hoy o lo tiene que comprar dentro de dos meses eso es lo que quiere saber bueno, que la vida es aquí pero no tiene que comprar hoy eso no hay ninguna duda eso no hay pero nadie está en la duda vos pensás pero escuchamos una cosa esto es muy importante los pesos que están en los bancos son pesos transaccionales mayormente no hay nadie que esté ahorrando en pesos si hay alguno que hace el juego de la tasa pero vos conocés el juego de la tasa y el dólar en tres semanas te lo saca por encima si, perdón y la entrada de turistas los dólares que van a entrar desde el lunes que van a traer los turistas que le van a hacer abrir una caja de ahorro y le van a pagar 180 el dólar eso puede hacer bajar el dólar mira si el gobierno tuviera bastante coraje no sé ese silencio me re preocupo tendría que pensar en soltar el cepo tendría que soltar el cepo porque alguien en su sano juicio puede creer que podés estar dos años más con el cepo esto solamente se va a intensificar menos dólares los dólares que salen la brecha que se amplía y es todo un desastre para el país entonces con el congelamiento vamos al desabastecimiento pero tenés que vos ya no pero por supuesto Vivi pero eso ya lo estás viendo hoy por eso y como no lo ven estos pibes no lo entiendo no lo entiendo porque pero porque bueno es voluntarismo es querer generar enemigos y si podemos agregar es una además de todo es una gran cuota de estupidez infinita que te puedo decir el sentido común se perdió por completo ¿no? como y la entidad también lo que pasa es que tenés que ver cuál es el sentido común de ellos claro está bien pero el sentido común de ellos está bien el sentido común de ellos es hacer all in jugarse todas las fichas para tratar de recuperar y minimizar o reducir las chances de que avancen los juicios contra Cristina Kircher no hay otro plan desde el día uno el resto es todo accesorio acá están haciendo all in y esto ¿cuál es el largo plazo del gobierno? una semana es el largo plazo del gobierno ¿alguien cree que le importa más cuando ponen las restricciones a la exportación de carne? ¿ustedes creen que no saben que ello va a afectar la oferta en un plazo bastante corto? pero a ellos no les interesa porque ellos quieren vivir a un horizonte de una semana nada más me voy a López Murphy pero antes quiero preguntarte ¿qué crees que va a pasar en la Argentina después de las elecciones Borjano? digo ¿qué va a pasar? ¿dónde nos vamos a encontrar? la verdad que todos pensamos que no va a estar bueno pero si se intensifica si se intensifica el resultado o sea si todavía se profundiza la diferencia eso decía recién Lucas Romero yo creo que lo primero que hay que ver es hay que ver primero cómo va a continuar el gobierno porque fíjate que después de las PASO le decían ocupa Alberto Fernández así que no sé qué va a pasar si todavía le va peor así que hay que ver qué pasa con la coalición gobernante que se detestan claro el golpe blando el que hablaba Tolosa Paz es como Fuego Amigo es como ahí adentro ¿no? uno contra el otro digo lo de Vallejo fue un golpe blando me quetrece y ocupa semi blando un poco me quetrece y ocupa y ya no me acuerdo más ¿no? sí nada se detestan hay que ver qué pasa después lo que sí te puedo decir es que este gobierno es totalmente incapaz de bajar la inflación en el 2022 y en el 2023 porque no tiene credibilidad y porque no tiene un banco sin credibilidad la verdad que me voy así que no pero ¿sabés cuál es el problema? es que el problema es que nos van a hacer perder dos años más de nuestra vida eso es lo que pasa otra vez los políticos nos van a robar dos años más de nuestra vida eso es lo que más nos indigna si no hay políticos los dirigentes políticos son todos ya voy con López Murphy que te voy a contestar no, no, no pero López Murphy es político no, bueno ya lo sé es político te pregunto ¿con qué lo suplantamos? porque algún sistema de representación la democracia tiene que tener ¿con qué lo suplantamos? concretamente es la pregunta ¿con brigadas? ¿con qué lo suplantamos? pero concretamente vos pongan por favor un perdón, perdón Bollano pongan un campolongo versus Bollano porque ya a esta altura se lo merecen por favor Bollano no, le pregunto bien lo que pasa es que a veces el sistema de representación porque acá su padre fue miembro de la corte pero no me importa déjalo ¿cómo? no, que digo tu padre fue profesor mío de derecho fue miembro de la corte tenés que tener una visión desde el derecho desde lo jurídico supongo para ver qué sistema de representación tomás no sé brigadas no sé los políticos no ¿en qué momento hablé yo de cambiar algo de la democracia? ¿en qué momento hablé yo de cambiar algo de la democracia? vos hablaste que los políticos todos lo das a entender ahora estás yendo para atrás los políticos todos son no, yo no voy para atrás nunca a Campolongo no voy para atrás jamás 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 así que no sé de qué me estás hablando la política y los políticos sin distinción y te aviso que hay políticos que son muy honestos aunque no estén en la pantalla mirá que haya políticos que sean muy honestos no quiere decir que no esté en condiciones de descalificar a toda la clase política en su conjunto que está a la vista que nos ha robado nos ha robado los años de vida y las oportunidades en este país que tiene todo y tenemos 50% de pobres entonces ¿quién es el culpable de la 50% de pobres? ¿somos los ciudadanos o son los que nos dirigen? me parece que son los que nos dirigen si vos crees que somos nosotros los ciudadanos me parece que tenemos un grave problema de entendimiento yo soy ciudadano y tengo más luchas que vos en la política yo no estoy diciendo que vos seas el culpable yo no creo que vos seas el culpable es la dirigencia política no, para consíganle algo para que una alegría tenés una amiga para presentarle la barropa tenés una tía una tía que esté más o menos con la tía arriba tengo tengo una tía que esté más o menos que la vale un corpino no se ríe López Murphy pero Campolongo necesita sexo urgente y nosotros como somos sus amigos lo vamos a lograr no para cerrar yo comparto con vos absolutamente el final de esta entrevista porque es verdad y acá que me disculpe el querido amigo Campolongo la verdad que nosotros no tenemos la culpa es más yo estoy harta de pagar impuestos de pagar más impuestos hoy lo veía el presidente en el G20 en Roma que fue para allá y la verdad es que lo veo a él a la mujer a los perros que comen gratis los catering que se mandan y la joda de olivos y todas las cagadas y los goles en contra y los tiros que se pegan al B y la verdad que me da mucha bronca como ciudadana más allá de ser una comunicadora que te dicen sos comunicadora mira yo mantengo mi rol de comunicadora pero yo pago mis cuentas mis impuestos y estoy harta de pagarles viajes aviones privados los helicópteros los aviones sanitarios para que se vayan a Nueva York el avión de YPF para que lo usen ellos viste no pueden viajar ni siquiera en las aeronías argentinas porque la gente los recontra reputea tienen que tomar vuelos privados entonces yo desde Argentina estoy harta y ahí si comparto con vos es una casta política no viajan en colectivo como López Murphy ¿entendés? a eso me refiero y yo un día hice una editorial dedicándoselo a López Murphy porque viajaba en colectivo y la gente decía es tendencia porque viaja en colectivo digo que país berreta tenemos para sorprendernos porque un político viaja en colectivo o sea Angela Merkel iba al supermercado tenía su departamento no vivía de arriba entonces la verdad la grieta es moral este Boyano ya está comparto con vos lo lamento Campolongo tengo 5 amigas mías que te felicitan no no se bajaron una cumplió 92 16 que lo parto lo parto gracias Boyano ¿querés hablar con algo? agregar una cosita más dejame dejame agregar una cosita más en Suiza los que pertenecen a la Cámara los representantes no sé si se llama Congreso o es muy chico es honorable los tipos no cobran y el honorable Congreso de la Nación empezó siendo honorable porque no cobraban ¿te das cuenta? hoy es muy diferente hoy esa gente tiene el poder de subir los impuestos y hacer que nosotros les paguemos cada vez más para seguir con sus infinitos asesores y sus delirios de gasto muchísimas gracias Boyano un placer como siempre vas a hacer una gran festichola de cumpleaños ¿no? sí, cumpleaños yo cumplo en julio pero lo quiero festejar en noviembre antes de que nos vuelvan a encerrar espero que no pase nunca más pero no no, no, para no, para, no me da para, para, para porque te voy a ir no, esto es genial para para porque vi tu mensaje pero no te voy a ir a mí me gusta mucho festejar mis cumpleaños ¿viste? yo necesito a mí me encanta festejar mi cumpleaños y ahí se armó un vuelto en noviembre para, para decime exactamente tu fecha de nacimiento 7 de julio 1975 o sea, Boyano cumple el 7 de julio de los años pero tiene miedo que nos encierren 50 y lo vas a festejar ¿cuándo? el 27 de noviembre ¿vas a venir o no? obvio yo te digo Dragali tiene un salón de fiestas que se nos cerraron en pandemia y lo único que le digo es ¿cuándo abrís ese salón? porque necesito bailar cantar y divertirme yo no cumplo el 30 de marzo pero capaz que vos abrís para festejar mis 51 obvio claro te das cuenta que estamos desesperados por festejar por festejar nos vamos nos queda un minuto antes de ir al corte y ya me voy con López Murphy digo ¿qué pregunta? te pido una pregunta para hacerle a López Murphy en el próximo bloque porque así como me quedo un minuto ya voy al corte antes ¿qué pregunta le harías vos a López Murphy? así te la contesta y después me voy al corte ¿qué cosa cree él que puede realmente mover en el Congreso? sé que está en inferioridad de condiciones yo estoy totalmente alineado ideológicamente con él y en todo lo que él ha demostrado pero ¿hasta dónde cree que puede ejercer o empezar a transformar y transitar un cambio en este Congreso que tiene una enorme ignorancia en las cosas económicas más elementales? me lo contesta después de la pausa te voy a decir feliz cumpleaños hoy también lo festejamos acá un aplauso para Boyano feliz cumpleaños porque la verdad que la vida es aquí ahora ¿qué sabemos qué va a pasar en noviembre? se rió se rió si después las elecciones vayas a ver Dios donde estamos todos que Dios nos ayude gracias Boyano un placer conversar con vos así es un placer en el próximo bloque hasta las 8 de corrido todo López Murphy mano a mano un pequeño corte y ya venimos no te vayas hasta las 8 de la noche vamos a estar con López Murphy ¿cómo estás? gracias por venir desde que te sacaste el bigote sos otro tipo te reíste se te ve más la cara pero decía esta es la imagen que yo quiero mostrar porque fue súper polémico cuando viajó en colectivo él lo hace habitualmente como viaja la mayoría del pueblo argentino y veo la otra argentina la ficticia la de regalo la de la jubilación de Cristina Fernández de Kirchner mientras tanto un montón de jubilados quieren el retroactivo y no lo tienen ¿cómo te cayó esa noticia? me cayó me cayó muy mal me abochornó me abochornó porque yo señalé algo que fue mal tomado pero es la verdad cuando yo vivía el gobierno de María Estela Martínez de Perón y pensé que iba a ser difícil vivir otra experiencia de esa naturaleza pero veo como ella se comportó con la pensión de presidente y lo que ha hecho la actual vicepresidente y la verdad la empecé a ver con con otra estatura nunca la vi hacer este abuso que ha ocurrido ¿por qué tanta impunidad? bueno ¿y por qué no Alcés no apeló? apela a todos los juicios ¿por qué no apeló este? te lo pregunto a vos bueno es que sabiendo la respuesta te lo pregunto es que es lo del vacunatorio VIP es lo de la festichola VIP es lo del claro ¿pero no le da vergüenza? bueno no es inmoral no es injusto bueno supongo yo a mí me parece no inteligente o sea antes de la campaña parece que lo hicieran a propósito yo digo una cosa que a mí me chocó mucho la verdad me abochornó y me parece que los tiene que perjudicar si la sociedad argentina razona adecuadamente no hay ninguna razón porque por ejemplo yo miraba lo que cobraba María Estela Martínez pero es que es como un quinto de lo de ella no no tiene ninguna razón Campolongo ya me lo imagino asintiendo con su cabeza y agradezco que lo aclaró porque había leído el suelto en Clarín y es como dice usted Ricardo no estaba tranquilo pero la verdad que felicito su valentía más allá de las críticas de las otras cosas nos vamos al corte pero me falta la respuesta a lo de Boyano por eso te la acordás yo ya estoy grande hacemos un pequeño corte y ya de corrido hasta las 8 de la noche con López Murphy hablamos también un poco más de economía ya venimos no te vayas bueno sigo mirando esta foto sigo viendo una argentina para ellos y otra para nosotros cuál es la argentina y me sumo a la pregunta de Boyano que ahora me la acordé qué vas a hacer vos desde tu lugar qué vas a representar a quiénes vas a representar cómo nos van a representar sí bueno vamos primero a lo de Boyano después a quién voy a representar primero en el Congreso hay dos cosas para hacer una es que decía el presidente Julio María Sanguinetti de Uruguay lo que se evita no se aprecia y parte de la tarea va a ser evitar locuras luchar contra las locuras que a veces se votan en digamos en estos cuerpos colegiados la segunda va a ser tener iniciativa y generar el debate sobre las reformas imprescindibles que el país necesita nuestro país no puede seguir por este camino no es viable no hay ningún espacio para seguir insistiendo en cosas que nos empobrecen y que además aceleran la decadencia entonces vamos a ir a proponer las reformas que el país necesita para que haya más inversión más empleo mejor educación bueno en el ámbito laboral nosotros necesitamos una ley de fomento de empleo necesitamos fomentar que los jóvenes se empleen necesitamos fomentar que los que fueron desplazados por cambios tecnológicos por la pandemia puedan volver a trabajar necesitamos que haya empleos temporarios para que no perdamos trabajos que podemos hacer aquí el otro día me contaban que nosotros exportamos los camarones que pescamos a 8 dólares la tonelada los mandamos a Perú los descascaran y los venden a 15 eso lo podríamos hacer acá pero tenemos las trabas de nuestros regímenes laborales ¿pero eso es por ineptitud o por corrupción? bueno no porque hay malas regulaciones hay malas leyes hay malas instituciones eso es lo que hay que corregir eso es lo que ¿y lo van a dejar se puede? bueno eso es una muy buena pregunta eso es una muy buena pregunta el país no puede ir a esta elección sin ser consciente que necesita una gran coalición necesita una fuerza que esté en condiciones de ser un madero al cual agarrarse en esta tormenta en este río endemoniado en el que vamos por eso la visión mía de una gran coalición es hay que darle al país gobernabilidad gobernanza y programa eso es lo que voy a luchar denodadamente para que ocurra en el Congreso de la Nación y ahora respondele a vos llano yo creo que la posibilidad de hacer transformaciones no es menor ¿por qué? porque vamos a estar en un lío enorme después de la elección o sea el país tiene que llegar ¿en qué lío? ahí te meto el económico social el humor de la gente está fatal ustedes lo estuvieron hablando este plan platita esta idea de que vamos a hacer una juerga hasta el 14 porque el 14 chocan los planetas los planetas no van a chocar el mundo no se va a acabar pero no van a chocar en el sentido que el mundo no se acaba esa miopía de no ver el largo plazo nosotros necesitamos enfrentar los problemas a largo plazo de la economía argentina necesitamos recrear la idea de que la prosperidad es posible en el país y el país tiene potencial para para vivir mucho mejor de lo que vive yo siempre digo tenemos 500 veces nuestro consumo anual de gas bajo la tierra y en lugar de explotarlo lo traemos en barco y lo traemos de Bolivia ¿por qué hacemos eso? ¿por ineptitud o por corrupción? no, por ineptitud por corrupción y por mala reputación porque si los que vienen a invertir vos lo robaste alguna vez antes es muy difícil persuadir por eso es muy importante que haya reglas coherentes estables previsibilidad no ese oportunismo de una vez que te agarré te sorprendí te robo no, no este es un juego a ver te lo voy a poner en una forma muy simple este es un juego recurrente jugamos muchas veces si yo jugara una sola vez ahí puedo hacer una trampa si voy a jugar todo el tiempo no puedo hacer trampa acercate que me gusta hacer esa pregunta así como estás vos así como estabas recién ponete así en serio ¿se puede hacer política sin corrupción? yo creo absolutamente yo creo en eso porque hasta acá mi generación ha visto porque no puede haber 50% de pobres ellos viviendo como ricos en mansiones con lujos no podrían pagar ni las expensas pero a ver a ver cuidado el 14 va a haber un voto muy duro y en esto yo quiero ser totalmente claro hay que votar para que haya la fuerza suficiente para poder ejercer una oposición muy vigorosa luego del 14 porque vamos a enfrentar problemas muy complejos y es importantísimo que ese poder no esté diluido esa es la razón por la que me integré hace cuatro meses y medio a la coalición a la que pertenemos ¿cuál es la Argentina? acá vemos las dos Argentinas la irreal y la real esta de hace varios años pero digo más hacia el colectivo esta es la Argentina real es de hace varios años porque estaba más gordo ahí puede ser pero esta es la de la la de la farsa la Argentina de la farsa un presidente mequetrefe como diría Vallejos y la Argentina real los argentinos somos esa foto no esta foto de la sonrisa falsa de se me prende fuego todo y me chupa uno y la mitad del otro porque esa es la verdad entonces te pregunto porque la verdad es que a mí me duele porque digo la verdad que el presidente parece la cenicienta está ahí mintiendo en el G20 ni el Papa lo recibe entonces después del 14 ¿qué? ¿con quién nos vamos a encontrar? ¿vamos camino a una villa miseria? nadie es golpista pero ¿cómo se aguanta un presidente dos años más? yo creo yo creo que es vital que los argentinos entendamos que tenemos que respetar las instituciones eso no discute nadie si respetamos las instituciones el que tiene la responsabilidad de gobernar y fue elegido para gobernar yo jamás lo hubiera votado eso es otra cosa ¿está gobernando Alberto Fernández? bueno uno de los problemas que tenemos es esa contradicción eso de que en la bancada oficialista yo el otro día escuchaba eso de Tolosa Paz del golpe blando ¿cuándo me has escuchado? a mí una falta de respeto una falta de respeto jamás le diría ni me quetrefe ni ocupa ni que no se lo banca a nadie inútiles todo le dijo bueno pero y no pasó nada y la vicepresidenta le dijo echaza a tu vocero echaza a tu jefe le cambió el gabinete por una carta eso genera desautorización como genera un enorme vicio decir con platita no hubieran mirado la foto es como si nuestra sociedad estuviera prostituida nada de eso está bien pero frente a eso ¿qué es lo que hay que hacer? hay que ir por otro lado hay que dar un buen ejemplo hay que ser coherente hay que explicar lo que uno quiere y no hay que callarse o sea esta cuestión de que todos ocultamos lo que pensamos no yo voy de frente con toda claridad cuando tuve que decir las cosas que tuve que decir las dije nos quedan 20 segundos gracias por haber venido gracias a todo el equipo una sola cosa quiero decir no si por eso quería que cerraras con lo que quisieras no una sola cosa quiero decir el comicio es muy importante vaya a votar y si usted es joven lleve a sus abuelos a votar y si usted es joven y está comprometido ayúdenos a fiscalizar el comicio limpio es la mejor propuesta para un país que tiene esta crisis gracias López Murphy ahora nos vamos en colectivo nos vamos a tomar algo por ahí con Campolongo hay tres chicas en la puerta que te están esperando me dicen una 92 otra 103 y la otra 84 bien Campolongo levantó gracias por acompañarnos toda esta semana los quiero mucho gracias por elegirnos cada día lo hacemos con todo el corazón y con mucha pasión gracias López Murphy hasta el lunes si Dios quiere gracias López gracias López gracias López